Cuando me preguntan que donde fue que nací Se me hace un nudo en la garganta y les digo así Nací donde el cielo mostró su primera estrella Su jugo de tamarindo mezcló con parcha china y quenepa De Puerto Rico Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño El amor a de mi tierra, de mi cultura y mi pueblo Si tú eres boricua sientes igual que yo estoy sintiendo Le agradezco al cielo porque fue en este lugar Donde abrí mis ojos pa' ver el sol y aprender a amar Rodeado de palmeras y el más bello mar azul Donde siempre hay una excusa pa' armar la fiesta y el mente tú Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño El amor a de mi tierra, de mi cultura y mi pueblo Si tú eres boricua sientes igual que yo estoy sintiendo Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño No importa si es en la isla, toca como yo bien lejos Cuando esa bandera sube, aposé lo que infla el pecho Por eso sube, sube, sube esa bandera Que linda, pero que tengas mi bandera Sube, sube, sube esa bandera Así solita su estrella Sube, sube esa bandera Al son de una rica plena Sube, sube esa bandera No importa por dónde estamos Sube, sube esa bandera En el corazón solo la llevamos Sube, sube esa bandera No importa por dónde estamos No importa por dónde estamos No importa por dónde estamos Sube, sube esa bandera Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Puertorro, cuida lo tuyo Cuida lo tuyo con fuerza No dejes que se nos muera Nuestro porco, nuestra esencia Como un alcapulio ese tío Que yo soy puertorriqueño Que ya de Arecibo que fue donde yo nací Que yo soy puertorriqueño Tamparigua como un chicharrón costado Que yo soy puertorriqueño Abuela no te lleves la olla pa' rapar el pelado Que yo soy puertorriqueño Como el festival de la flora ensaña en Ebolito Que yo soy puertorriqueño Como cuando estás pelado y gritas ¡Ay, bendito! Que yo soy puertorriqueño Porque de aquí sale todito lo huevo Que yo soy puertorriqueño Por eso lo grito, lo grito sin miedo Que yo soy puertorriqueño Sube, sube esa bandera Que linda ves Sube, sube esa bandera Pero que linda es mi bandera Sube, sube esa bandera Que brisa el rique estrella Sube, sube esa bandera Al son de esta rica plena